Bueno, muy buenos días a todos. Según el estudio demográfico sobre conciudadanos musulmanes de 2022, aunque el Islam es una de las religiones minoritarias del país, representa alrededor del 4% de la población, algo más de 2 millones de personas. Y los dos grandes bloques de población de la comunidad musulmana lo constituyen españoles y marroquíes, teniendo variaciones de acuerdo a la zona. De acuerdo con este estudio demográfico, la población musulmana, en donde más población hay, es Cataluña, Andalucía, con la comunidad de Madrid y la comunidad valenciana. Adicional a esto, la islamofobia en España. De acuerdo con el informe del PCCI de 2017, los delitos en contra de la población musulmana de mayor prevalencia son la difamación y la calumnia, con un total del 31% de los casos, seguido de la discriminación y la negación de los derechos, con un total de 17% de los casos y el acoso y el hostigamiento, con un total del 11%. Adicional a esto, las comunidades autonómicas en donde más se presentan casos de islamofobia son Cataluña, con el 31% de los casos, Andalucía con el 13% de los casos, la comunidad valenciana con el 12,3% de los casos y la comunidad de Madrid con el 10% de los casos. Para abordar el tema de la islamofobia, el primer acercamiento que hacemos es plantearla como una manifestación discriminatoria e intolerante, con un trato diferencial injustificado que se dirige hacia lo que es percibido como musulmán y que atenta directamente contra ellos. Este término de islamofobia tiene sus raíces a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, pero como tal se viene a consolidar a finales de 1990, con un informe de Rooney Trust publicado en los 90. Sin duda la islamofobia, como cualquier otra expresión de discriminación y odio, acumula en su interior un bagaje histórico que trasciende fronteras y sectores sociales y por tanto requiere de una visión interseccional que considere las múltiples capas que se pueden presentar en este tipo de intolerancia. Uno de los trabajos más actuales que se viene desarrollando desde la Universidad de Leeds, en donde se está estudiando este discurso islamofobia bajo el proyecto de Contra Islamofobia Kit, se han identificado las narrativas más comunes a este tipo de intolerancia, en donde se encuentra que los musulmanes son considerados una amenaza para la seguridad, los musulmanes no pueden asimilarse ni integrarse, los musulmanes representan una amenaza demográfica y están invadiendo el territorio, los musulmanes pretenden establecer una teocracia islámica, también representan una amenaza para la cultura propia del país, bueno, del país de acogida. La desigualdad de género es inherente a lo que es leído como musulmán, que son antológicamente diferentes con los valores que son considerados occidentales, que también son considerados violentos, que no son ciudadanos en pleno derecho o que son inherentemente homófobos. Respecto al contexto de España, se han desarrollado varios trabajos, entre los que se encuentran el análisis del discurso de odio islamófobo en Twitter utilizando hashtags directamente relacionados con el odio islamófobo o análisis cuantitativos frente al impacto de campañas en contra de la islamofobia en Twitter. Pero, sin duda, uno de los trabajos que más ha contribuido a la investigación en España de este fenómeno es el desarrollado por Alcántara y Ruiz, en donde se centraron en enmarcar la representación de los musulmanes en internet, en español, mediante la búsqueda de los términos relacionados con lo islámico y lo musulmán en diferentes corpos, en blogs, en diferentes webs que estuvieron relacionadas directamente con España, y en donde se hallaron las principales categorías bajo las cuales se identifica a la población musulmana, donde se encuentra la cultura y la religión enmarcada, por un lado, bajo un contexto muy neutral, donde simplemente se hace referencia a la cultura dentro del país y también con un marco negativo, en donde se atenta directamente contra la cultura, en donde se considera que los valores culturales y las tradiciones culturales son totalmente incompatibles, también una categoría de terrorismo y una categoría política en donde se consideran temas, por un lado nacionales, relacionados fuertemente con la inmigración y temas internacionales que ya tienen que ver con temas del mundo islámico, Medio Oriente y cosas relacionadas. En este sentido, la categorización social es una función que en este aspecto nos va a servir, va a ser primordial, ya que como función cognitiva permite organizar y simplificar la información del mundo social a través de la inferencia de atributos, en donde las personas establecen una serie de categorías que simplifican y muchas veces distorsionan la realidad, nos da ese primer paso para categorizar el discurso antimusulmán basándonos en prejuicios y estereotipos que nos ayudan a identificar y reconocer patrones recurrentes y narrativas comunes que subyacen a este discurso. De esta manera se pueden analizar y comprender mejor las creencias y actitudes que subyacen a este tipo de intolerancia y también medir de una manera más eficaz los niveles de islamofobia en diferentes contextos. También a colación traigo el concepto del lenguaje tóxico que digamos que muchas veces entra a confundirse con lo que puede ser el discurso de odio, pero que en este caso también lo utilizamos para analizar qué niveles de lenguaje tóxico encontramos dentro de la islamofobia. Este concepto del lenguaje tóxico se refiere al uso de expresiones lingüísticas que tienen como propósito generar un malestar psicológico a una persona o un colectivo. Hace uso de elementos como insultos, el lenguaje vulgar, el vocabulario obsceno y que por lo general puede terminar en dos vías. Por un lado, en que la otra parte abandone la acción o que asuma ese mismo discurso tóxico y se caiga en lo que se conoce como una espiral tóxica, en donde el discurso entra a retroalimentarse. Una de las herramientas más conocidas para detectar los discursos tóxicos en la web que se manejan hoy en día es la API Perspective. Pues este modelo fue entrenado para identificar una serie de atributos, como lo llaman ellos, pero pues para efectos prácticos de acá variables, de acuerdo a unas categorías previamente establecidas. Estos atributos... Ya por último, la clasificación automatizada con modelos grandes de lenguaje, específicamente para este caso Verde, que es un modelo de lenguaje desarrollado también por Google que utiliza una arquitectura de Transformers. Este tipo de arquitectura le permite al modelo comprender el contexto de las palabras en una oración al analizar tanto las palabras anteriores como las posteriores en un texto. Esta capacidad bidireccional le permite capturar el significado más completo y preciso de las palabras en su contexto. Ya entrando en temas del estudio que hemos desarrollado, se realizó un estudio previo en donde se hizo un listening de Twitter sobre la comunidad musulmana y el Islam, en donde se descargaron un total de 190.000 tweets sobre Islam en la comunidad musulmana, con términos muy, muy, muy generales, y en donde se aplicaron filtros de geolocalización para que la muestra solo fuera de España y para que solo fuera en español y no se descargaran mensajes en gallego o catalán o en algún otro idioma que estuviera localizado en España. Este estudio nos permitió identificar cinco temas predominantes en los tweets sobre el Islam y la comunidad musulmana. Un tema relacionado con los incidentes y los eventos en el mundo árabe, la política y la ideología sobre el mundo árabe e islámico, un tema relacionado con el crimen y el terrorismo, mensajes que fueron triviales, irónicos, que no tenían mayor peso en la muestra, y también un aspecto religioso y cultural del Islam y su posible confrontación cultural y religiosa con el cristianismo. Adicional a eso, y liderado por Murcia, esta parte sí no nos correspondió a nosotros como tal, que se realizó una consulta de expertos a través de un Delfi, en donde se buscó identificar las palabras y los términos clave que se utilizan actualmente para referirse a la población musulmana, además de comparar con los expertos las categorías bajo las que se pueden definir la islamofobia, el rechazo a lo antimusulmán, sobre todo teniendo en cuenta los solaponientos que se pueden presentar con las diferentes categorías. Tengamos en cuenta que los diferentes textos, las diferentes expresiones de la islamofobia pueden tener muchos motivos. Un texto islamofobo puede contener un mensaje que está muy relacionado con la percepción de una amenaza por terrorismo, pero a su vez por una invasión o por una amenaza cultural, en un mismo mensaje. Entonces, esto también se buscó identificar con los expertos. Ya propiamente dicho, para este trabajo, para lo concerniente a este trabajo, se realizó una monitorización a través de Twitter, en donde se descargó, se analizaron los mensajes desde 2010 hasta 2022. Para eso se realizó la descarga a través de la API a principios del mes de abril de 2023. Se usaron palabras clave y operadores lógicos para esta descarga, palabras clave que fueron resultado tanto de estudios previos que ya se habían realizado acá en España, y del Delphi, que nos suministró Murcia. Y estos 21.326 mensajes que se obtuvieron traían también sus metadatos, en los que se incluían coordenadas. También se utilizó un filtro para descargar todos los retweets y las respuestas así, solo recopilar los mensajes originales. De esta manera se obtuvieron todos los tweets originales geolocalizados en territorio español, en idioma español, que contenían los términos clave buscados y que habían sido publicados en los 13 últimos años, junto con los metadatos asociados, entre los que se incluyen retweets, respuestas y me gusta, además de las coordenadas de localización de cada tweet. Después de esta descarga, se procede a limpiar el conjunto de datos rechazando todos los mensajes duplicados o repetidos, así como aquellos que contienen simplemente un enlace y que no tienen como tal un contenido sustancial que aporte a la muestra. Sobre esta muestra final se llevó a cabo un análisis de contenido en donde se establecieron tres categorías generales para la clasificación de los mensajes entre sí. Estas tres categorías fueron excluyentes entre sí y fueron odio islamófobo, no odio y descarte. Como odio islamófobo se clasificaron aquellos mensajes intolerantes dirigidos hacia todo lo identificado como musulmán. Algunos de los indicadores cualitativos presentes en estos mensajes fueron entender el islam o las personas musulmanas como una entidad monolítica o estática, entender a las personas musulmanas como diferentes, separadas e independientes, no influenciadas por factores culturales y sin valores comunes a otras culturas, entender a las personas musulmanas como inferiores, bárbaras, irracionales, primitivas, sexistas, enemigas agresivas, amenazantes, aliadas del terrorismo o asociándolas con un tipo de choque de civilización. También en esta categoría se entendía el islam como una ideología política y militar asociando la religión directamente con la política. Como no odio se clasificaron todos los mensajes, los mensajes que no expresaron ningún tipo de insulto o ningún tipo de odio, pero que sí tenían algo que ver con la comunidad musulmana. Y como descartes se etiquetaron aquellos mensajes que contenían odio o rechazo o algún tipo de ofensa, pero que no está dirigido a la población musulmana, sino a cualquier otro tipo de público vulnerabilizado. Dentro de la categoría de odio islamófobo se hizo un, se plantearon diez subcategorías. Estas diez subcategorías no fueron, bueno, nueve de estas categorías no fueron excluyentes entre sí, aún así, y estas categorías fueron la carga socioeconómica en donde se considera que quien es leído como musulmán toma ayudas o beneficios sociales del estado que no merece o que corresponden a los nativos. La delincuencia, que es cuando se asocia la violencia, las detenciones, los arrestos, las violaciones y en general actos violentos como características que son intrínsecas de la comunidad musulmana. El terrorismo en donde se identifica que las personas musulmanas son inherentemente terroristas o tienen ideas extremistas. La invasión que hace referencia a la llegada de personas leídas como musulmanes en grandes cantidades, usando términos como demasiados, manada, olas, miles, millones o avalancha. La ilegalidad en donde se encuentra que aquellos mensajes en los que se refiere a la población musulmana se relaciona con personas que no tienen papeles, que están en un estado de irregularidad en el país. Una amenaza a la identidad cultural y principios occidentales donde se considera la identidad musulmana como inferior, cuartadora de libertad, incompatible con los valores democráticos y estimuladora de la violencia. El género en donde se abordan ideas sobre las condiciones de vida y las libertades de las mujeres musulmanas, haciendo referencia al velo islámico como un modo de sumisión o represión hacia las mujeres o a la prohibición de llevar el velo islámico en espacios públicos en España. Raza o etnia, raza etnia, se considera que amenazan la raza o el linaje, la pureza, por decirlo de una u otra forma, de la sangre de los nativos del país. El clasismo, muy relacionado con la aporofobia, en donde los mensajes hacen referencia al estatus social, donde se considera que todas las personas musulmanas son intrínsecamente pobres o pertenecen a una clase social inferior a los nacionales del país. Y el odio irracional y explícito, que esta categoría sí fue excluyente frente a las demás, donde fueron mensajes que simplemente era odio por odio, era un insulto simplemente de musulmán de tantas o musulmán de otras, que no tenía mayor contenido en ese mensaje. Esta clasificación se hizo a través de la plataforma Tagger. Tagger es un sistema de anotación de textos y codificación de contenido a gran escala en español, que hace parte de uno de los proyectos que se han liderado desde el OCA. Esta herramienta puede ser útil para etiquetar grandes volúmenes de datos necesarios para este tipo de trabajo académico. Todos los tweets recopilados, los 21.000 tweets, fueron clasificados por un codificador principal y un codificador secundario. De la siguiente manera, se dividieron siete paquetes de trabajo en lotes de 3.000 paquetes cada uno y cada codificador principal se encargó de uno de esos paquetes. Paralelo a eso, un codificador secundario tomó muestras de 450 mensajes de forma aleatoria de cada uno de los paquetes principales y los clasificó. Lo que obtuvimos acá fue un Krippendorf que normalmente para ciencias sociales se esperaría que fuera sobre 0,7, pero en este caso fue entre un 0,5 y un 0,6, entre el codificador secundario y los siete codificadores principales. Acá cabe resaltar algo muy importante y es que en varios estudios que se han realizado desde Australia, Reino Unido, Francia, que han intentado establecer este acuerdo intercodificador, el alfa que siempre obtienen están entre los mismos rangos y en lo que hemos podido ver dentro del estudio esto está muy relacionado con el tema de la medida, establecer una medida donde se puede limitar de una forma clara y precisa lo que se puede considerar y no se puede considerar islamofobia aún tiene su trabajo por hacer, aún en esa parte falta mucho. Los datos que obtuvimos de estos datos y después de la clasificación nos encontramos que un total de 6.957 mensajes fueron descartados, 8.346 mensajes fueron clasificados como mensajes de no odio y 6.023 mensajes fueron clasificados como odio islamofobia. Usando la herramienta de Microsoft Maps se usó para procesar las coordenadas obtenidas en la descarga que se hizo a través de la aplicación de la API de Twitter en donde cada tuit proporcionó una ubicación triangulada del lugar en donde se generó el mensaje de odio. Esto que están viendo acá es un mapa de calor generado a través de este proceso en donde la visualización permite identificar la densidad de los mensajes islamófobos en cada región los puntos se asignaron a través de colores y en este caso específico un gradiente que comprende del azul, considerando el azul como un mensaje al rojo con más de 100 mensajes acá pues de este modo podemos entender mejor la densidad de los datos para este caso de la investigación se encontró que las ciudades en donde más se había generado mensajes islamófobos en Twitter en este periodo de tiempo fue Madrid, Valencia, Barcelona, Murcia, Granada, Sevilla, Málaga, Zaragoza Pobiedo y... Juan Respecto a las categorías dentro de los mensajes que fueron clasificados como odio islamófobos se encontró que el odio irracional tuvo la mayor cantidad de mensajes con un total de 2.475 mensajes un 41% de la muestra, seguido de la categoría de invasión con 1.176 mensajes que representa un 19,53% del delincuentes de la muestra es interesante destacar que la delincuencia, la amenaza cultural y la raza etnia y la carga económica también representan una... tienen una presencia significativa en estos datos recopilados teniendo en cuenta que las categorías bajo las cuales etiquetaron los mensajes con contenido de odio no eran excluyentes entre sí se identificó la frecuencia con la cual las categorías coincidan en un mismo mensaje etiquetado estableciendo así las relaciones entre éstas la representación de las relaciones establecidas se puede apreciar se identifica en este grafo en donde a mayor intensidad del color mayor es la relación que existe sin embargo, a través de unas tablas cruzadas se puede identificar cuál es la frecuencia con la que esta relación se presenta en donde la invasión y raza etnia son las que más coinciden con un total de 254 mensajes en segundo lugar está carga e invasión y en tercer lugar amenaza e invasión para comprobar si existía una diferencia significativa entre los mensajes clasificados como odio y los clasificados como no odio respecto a los índices reportados en cada tributo de la API de Perspective se eliminaron todos los mensajes que se etiquetaron como descartes y se realizó una prueba T de Student para muestras independientes para comprobar si existe alguna diferencia en función de los mensajes clasificados como odio o no odio en estos índices reportados esta prueba reveló diferencias significativas en todos los atributos de API de Perspective pero los que más cabe resaltar es el de toxicidad y el de insulto en donde el de odio obtuvo una medida de 0.53 respecto al no odio de 0.24 y en un insulto se obtuvo un no odio de 0.5 frente a un no odio de 0.2 adicional a esto se tomaron mensajes clasificados como odio y se analizaron las frecuencias de los atributos que se obtuvieron a través de Perspective se encontró que las medidas obtenidas para cada uno de los atributos no alcanzaron el umbral mínimo que establece la API Perspective para investigación siendo toxicidad el atributo que registra la media más alta con 0.53 acá en los percentiles lo que podemos observar es que solo en toxicidad, insulto y lenguaje profano se logra medianamente alcanzar ese 0.7 pero solo en el 25% de la muestra que se analizó o sea es un índice muy bajo para lograr identificar discurso islamojo siguiendo los estándares de Perspective en esta muestra se consideraron las medidas registradas para cada atributo de Perspective en relación con las diferentes categorías del discurso islamojo acá lo que obtuvimos es que la toxicidad, bueno, que raza etnia, el clasismo, el odio irracional mostraron niveles relativamente más altos frente a las demás categorías estos hallazgos subrayan la persistencia del discurso islamojo que si bien muestra mayor intensidad en ciertas categorías aún no cumple con los estándares requeridos por un análisis en profundidad en el marco de lo que se puede establecer en Perspective para esta investigación retomando el modelo que se había planteado en un principio lo que hicimos fue tomar la muestra que se había clasificado entre los mensajes de odio y no odio fue un conjunto final de datos de 14.368 mensajes en donde el modelo al ser evaluado obtuvo una precisión de 0,97% teniendo así un muy buen resultado de precisión bajo este modelo Berta ya como conclusión una de las conclusiones más inquietantes es la alta prevalencia del odio irracional y explícito este tipo de mensajes revelan un rechazo sin fundamentos y hostilidad hacia aquellos que son percibidos como musulmanes y constituye una parte significativa en discurso que se analizó es un 41% de toda la muestra de los mensajes clasificados como odio lo que respecta a los resultados obtenidos a través de la API Perspective pues no se puede concluir que Perspective sirva para identificar discurso islamopo a pesar de que sí existe una diferencia significativamente, estadísticamente significativa frente a los mensajes que fueron clasificados como odio y no odio en cada uno de los atributos y frente a los resultados obtenidos por Berta y Perspective sí encontramos una gran diferencia o sea, el modelo Berta que utilizamos, que fue entrenado dio una precisión muy alta un 97% de precisión frente a los índices que obtuvimos de Perspective sí cabe resaltar en este punto del modelo Berta que para este modelo hace falta más datos hace falta más entrenamiento y esa es una de las líneas futuras para este trabajo de investigación digamos que una de las limitaciones que se encuentra en este trabajo es que se limita a una sola red social solo se trabaja con data de Twitter y que esos mensajes clasificados obtuvieron un bajo nivel de acuerdo entre codificadores bajo, relativamente bajo, bueno, bajo para lo que es ciencias sociales pero teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos en islamofobia digamos que está dentro de la norma una de las líneas que se abren a través de este trabajo son las futuras comparaciones con otros países a través de las categorías ya planteadas y también comenzar a identificar interseccionalidades con los diferentes discursos y las diferentes formas de intolerancia que se pueden dar en redes sociales ya como futuras líneas hay un proyecto que ahorita está en curso que es el que lidera Martín, que es COIN al cual también estamos colaborando y que parte por lo menos de esta interseccionalidad que se plantea a través de las categorías busca tener un desarrollo a través de otro tipo de discursos intolerantes y bueno, ya Semilla y Varis que son dos proyectos que dos propuestas que se están presentando están enmarcados en la misma línea y también se han presentado